Santo Domingo presentó este fin de semana el Circo de Tónica Luga en el gimnasio Esparta de la Comuna Parque, hasta donde llegaron unas 2.500 personas, en donde destacaron los más pequeños de la casa para reír con las gracias de los payasos y admirarse con los malabaristas. La actividad que congregó a la familia también contó con la asistencia de la máxima autoridad comunal, Fernando Rodríguez Larraín, quien junto a su mujer y sus hijos, vibraron con el espectáculo circense. Una gran actividad, una gran concurrencia, destacar también que la municipalidad proporciona locomoción para los habitantes de las zonas rurales, porque realmente es una fiesta que se tiene que vivir en Santo Domingo, en cada uno de sus rincones, así que una actividad para todos los vecinos, absolutamente gratuita para cada uno de ellos. Así como menciona Rodríguez Larraín, el municipio dispuso de buses de acercamiento para vecinos que llegan de lugares lejanos de la amplia comuna, con el propósito que todos tengan las mismas oportunidades. Los carismáticos payasos recordaron su estadía que tuvieron en la comuna de Santo Domingo el año pasado y lo que más les gusta es la energía de la gente santodomingana. Yo vi el año anterior la misma calidez del público, la misma alegría, el mismo entusiasmo. La actividad que fue gratuita solamente exigió por parte del municipio recoger las invitaciones en el edificio consistorial, todo con el fin de contabilizar al público para que tuvieran su bus de acercamiento y un buen espacio para ver el espectáculo. De esta manera ningún vecino se queda con las ganas de disfrutar de un buen show.